¡Muy buenas chavales! Por fin ha llegado, como veis en el título, un vídeo de pesca en el mar. Y no además solo en un sitio, ya que en el mar tenemos una variedad de escenarios, como son rías, como puede ser este roquedo, o pueden ser acantilados, o como puede ser mar abierto o en playas. Así que en todas estas variedades de escenarios es donde tengo unas cuantas tomas en diferentes partes de Cantabria pescando. Así que espero que lo disfrutéis, diferentes especies, diferentes escenarios aquí en el canal, por fin en agua salada. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas chavales! 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 el más pequeño va está grabando todo luchan bien más claritos de playa no sé por dónde sacarlo con la caña aquí en medio no, la línea nunca ahí la zona muy rara ah, porque estaba encendida uuuuh, mira ese torpedo ah no, si es como el otro pero está luchando muy bien como el otro más o menos mira, en el morrito justo mira que es argete muy buen sarguete, si señor alex vino que se ha picado mira que luminón llevo ahí mira que luminón llevo ahí como que se ha picado joder mamá es enorme mira eso que se va para la roca que se va, no que está allá mírala, mírala hostias no la veo como que no la ves ¿dónde está? aquí delante uuuuh mamá mía joder uuuuh ahora ahora tiene que ser aquí tiene que ser en esta ola mira eso mira eso no es una alubina como tiraba como tiraba tío parecía una alubina enorme ¿no? no es una alubina enorme no es una alubina enorme ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Lubinón! Con el señuelo de... Con el señuelo de decatlón. No me lo puedo creer. ¡Qué lubina! ¡Qué lubina más bonita con el caperlán! Pasa de los 300 gramos. Aquí en Santander, sin salir de la ciudad, estaba ahí encima de esa roca. De esa. Te lo he pasado por ahí. Primera pasadita. ¡Bum! ¡La ha entrado! ¡Qué lubina! ¡Sí! Con el black minnow. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Un poco más grande que el anterior. ¡Sí! ¡Qué bonita, eh! ¡Lanquita! ¡Sí! Atardece en la playa del Bocal En la misma ciudad de Santander Y concluye ya casi Voy a hacer unos pocos lances más Pero ya casi concluye esta jornada Muy rápida De dos horitas Pescando al spinning La lubina aquí en el mismo Santander Dos lubinas Nada menos Os voy a enseñar el jerk Con el que he sacado la primera Y la segunda La he sacado con el Black Minnow Este jerk De 7 euros Del Decathlon Marca Caperlan De 120 cm Babero muy pequeñito Perfil super aerodinámico Que alarga los lances Pues encima de unas rocas Muy cerquita de la orilla Vi salir escopetada la lubina Y se lo comió a nada A escasos 5 metros de la orilla Así que este ha sido el primero Y la segunda lubina La he pescado en el fondo Con exactamente este Black Minnow Cabecita de 12 gramos Y cuerpo de 9 cm Color khaki En el fondo Justo Cuando estaba bajando al fondo Le dio un toquecito Y boom Se lanzó a ello Así que nada Si las lubinas están por comer Y fijaos que hoy no hay mucha mar Pues en dos horitas Te puedes cascar dos lubinas Otros días Si no están para comer Estás toda la tarde Y no tienes ni picada Y aquí concluye La corta aventura Lubinera de hoy Un poco de agua salada Que no se ve mucho en mi canal Buenas noches chicos Os dejo con esa bonita imagen De la puesta de sol en Santander A cuidarse